bienvenidos camaradas este es un video aviso rápido estás viendo este vídeo es por un motivo simple ya está disponible en la acción 29 de steve decay 2 para ser descargada en caso de que no estás al tanto esta viene con muchos cambios interesantes pero los principales son mejora visual a los tres mapas originales mejora ligera a las armas pesadas campo de visión editable y con los para armas de la red y la gana roja y otros cambios más que cubriremos en otros vídeos a más detalle pronto es todo camaradas nos vemos en la próxima